¡Wow chicos! ¿Has visto esas galletas deliciosas? Esas son las que vamos a preparar hoy Son perfectas para estas navidades Entonces no te vayas a ningún lado Y vamos a ello Bueno chicos, vamos directamente con nuestros ingredientes Vamos a usar un poquito de extracto de vainilla We will use a little bit of vanilla extract Dos huevos grandes, 2 large eggs Un poco de sal, a little bit of salt Vamos a usar dos barras de mantequilla Eso es más o menos 113 gramos y 4 onzas We will use 2 bars of chocolate Which is about 113 grams or 4 ounces Después vamos a usar media taza de azúcar blanco Y una taza de azúcar moreno Then we will use half cup of white sugar And one cup of brown sugar Y vamos a usar 3 tazas de harina We will use 3 cups of flour Y nuestro ingrediente estrella Que va a ser los trozos de chocolate que vamos a usar Esto es más o menos 2 tazas Then our star ingredient We will use 2 tablespoons I mean 2 cups of chocolate chips Bueno chicos, para empezar vamos a mezclar Las dos barras de mantequilla Con la media taza de azúcar blanco Y la taza de azúcar moreno To begin we will mix 2 bars of butter With half cup of white sugar And the one cup of brown sugar Bueno chicos, para que esto sea más fácil Es mejor que la mantequilla esté a temperatura ambiente Bueno chicos, vamos a empezar a mezclar Si tenéis un mezclador eléctrico Esto puede ser mucho más fácil Pero si no tenéis, hay que hacerlo de mano Bueno chicos, esto puede durar mucho Si no tenéis un mezclador eléctrico Pero con un poco de magia Lo haces en segundos Guys, this could take a little bit Long time if you guys don't have an electric mixer But with a little bit of magic You could do it in seconds Bueno chicos, como ves Ya tenemos la textura que queremos As you can see we have the texture That we want Entonces para ir al siguiente paso Vamos a añadir los dos huevos Vamos a añadir los dos huevos Uno en uno Guys, we have the texture that we want So now we will move to the second step We will add the two eggs One at a time Y mezclamos entre cada huevo Y ya cuando hemos mezclado Si no veas nada amarillo Vamos a echar el otro huevo And when you see no yellow We will add the second egg Y igual mezclamos And we will mix again Bueno chicos, vamos a seguir con la Bueno chicos, se me olvidó decirte Que necesitas bicarbonato de sodio Hey guys, sorry to interrupt But this guy forgot to tell you That we need baking soda Si, es verdad chicos Se me olvidó decirte Que necesitamos bicarbonato de sodio Pero acuérdate Necesitamos bicarbonato de sodio Sorry guys, I forgot to tell you That I need baking soda But don't worry I'm telling you right now Bueno chicos, en el bol que tenemos la harina Vamos a echar una cucharadita De bicarbonato de sodio In the bowl in which we have the flour We will add one teaspoon Of baking soda Después vamos a añadir un poquito de sal Then we will add a little bit of salt Lo mezclamos Y lo estamos mezclando en un bol separado Porque para echarlo a la mezcla Tenemos que echarlo en tres partes We are mixing it in this bowl Because to put it in the dough That we have here We have to put it in three parts As in thirds Entonces Vamos a echar solo un tercio De lo que tenemos aquí So we will add only one third Of what we have here Y mezclamos And we will mix And we will add on to these bueno chicos ya hemos mezclado toda la harina y todo el bicarbonato de sodio y todo lo que hemos echado y ahora ya para terminar vamos a echar ya los trozos de chocolate. As you can see we mix all the flour and all the baking soda and everything and it is perfect. Now for our last step we will add the chocolate chips. Bueno, como es chicos, hemos echado los trozos de chocolate y ahora ya vamos a mezclar la última vez. As you can see we added the chocolate chips and the dough is getting a nice texture and this will be our final, this will be the last time we mix. Bueno chicos, ya vamos a empezar a coger la masa de las galletas y ponerla en estas dos bandejas. Más o menos con esto te sale 20 galletas. We're ready to put the dough in the pie plates. With this you can make about 20 cookies so you're going to need about two pans. Ehm, echamos un poquito de mantequilla para que no se peguen las galletas. Ehm, we add a little butter so the cookies won't stick. Bueno chicos, ya hemos puesto mantequilla y ya hemos puesto las galletas. Vamos a hacer en bolas pequeñas porque después ya cuando lo metemos en el horno se van a esparcer. Ehm, guys, we already buttered the pie plates and we put the cookies in round balls. This is totally perfect because after we put it in the oven, it's going to spread out. Ehm, vamos a poner esto en el horno a 350 grados por más o menos 15 minutos. We're going to put this in the oven for 15 minutes at 350 degrees. Bueno chicos, ya los he sacado del horno y han quedado super blanditas y riquísimas. Ehm, guys, I just took them out of the oven and they look delicious and they are super soft. So, now I'm going to show you how they look inside. Muchas gracias, chicos. Espero que te haya gustado esta receta. Ya estoy deseándome comérmelas con un vaso de leche porque se ven riquísimas. Thank you guys so much for watching. These cookies look delicious and I can't wait to eat them with a glass of wine. Y la próxima receta no se te olvide ningún ingrediente. And next time don't forget. Bueno, si chicos, si la próxima receta no se me olvides ningún ingrediente. And next time no ingredient will be forgotten. Ok, bueno chicos, si te gustó, suscríbete a mi canal, dale un fuerte like a este video y te espero a ver en el próximo video. Muchísimas gracias. Thank you guys so much for watching. Subscribe to my channel, give this a big like and I hope to see you in the next video. Thank you yes and you. Thank you.